Pero Marty, tío, estate atento, coño Y tengo una pistola Marty, no tiene match, va a morir el pavo Vete para dentro de la zona Vale, entro Muere Ya, pero mira, yo Mira, yo no puedo bajar No tiene match ¡Tírale, tírale, tírale! Carga la escopeta, carga la escopeta y tírate Muere, muere en la zona ¡Qué buena! Marty, estate más a...